¡Suscríbete al canal! Tengo algo para bardear, arre, arre, mala. Vi la nueva de Luca Guadaguiño, no me acuerdo cómo se llama, Challengers, la de los tenistas, me pareció una barra. Ah, sí, vi que la bardeaste. Nunca me llamó la atención el póster, pero vi que le tiraban flores también. Le tiraron una banda de flores y todos hablaban de lo buena que era la banda sonora. Para mí es insoportable, es como una electrónica de esas, tipo, de esa electrónica que ya no se escucha más. Tipo, cuando aparece una llamada de celular vieja, así. Y es como, cada tanto ponen esa música. Cada tanto. Y no entiendo, no sé. A mí, la verdad, me pareció una garcha. Y quería decirlo. Bien. ¿Querés justificar más tu respuesta? Mirá, Zendaya, a mí me gusta cómo trabaja. Pero estoy harta de siempre verla en modo mandona. La encasillaron, ¿no? Mal. Cagando a peos a algún pendejo. Porque siempre está así, boluda. Tipo, hasta en Spider-Man lo tiene medio cagando a Tom Holland. ¿Viste? En Doom a Chamamé. En Doom a Chamamé lo tiene cagando. Porque es como... Siento que no vi mucho de ese tallo. Lo tiene cagando, entre comillas, ¿no? Porque es como... En Doom, por ejemplo, en Doom, en la 2, en un momento Chamamé hace lo que se le canta. Sí. Aunque ella no está de acuerdo. Pero ella está con esa actitud de... Yo te enseñé todo, papi. Yo... No tiene como la misma edad, Ar. Sí, pero es como, no sé, tiene esa actitud de... No sé nada, eh. Que me gusta. Sí. Esa actitud de... Soy una mina y me paro y me planto y hago lo que se me canta. Pero está como enojada todo el tiempo. Y tiene esa cara de orto que ya siento que es siempre la misma cara de culo. Claro, sí. En Euphoria es lo mismo. A Hunter, a la rubiesita la tiene de acá para allá. ¿Viste? Y medio a todo el mundo. Solo que tiene que es una drogadicta. Sí, y ahí me encanta como la ura. Después en El Gran Showman, por ejemplo, también lo tiene cagando. Sí, claro. O sea, como que se ve que la tomaron a ella como una mina de presencia que tiene, una represencia. Pero bueno, está bueno igual ponerla en otro papel. O sea, además, de presencia no significa que sea presencia así combativa todo el tiempo, ¿no? No, no, para mí tiene una represencia, me gusta mucho cómo trabaja. Y nada, esta es la historia como de dos pibes que son amigos, que entrenan juntos y bla, bla. Y la conocen a ella y la típica. O sea, te vende, el tráiler te vende tipo un trío, como que va a haber sexo, todo así. Y nunca sucede. Ah, bueno. Por ahí justamente es la gracia, que vos crees que van a coger y no, pero... El sexo vende, por eso lo ponen en el tráiler, pero... Y es como... No, es la típica película de trío amoroso, de tipo, a ella le gusta uno, y están juntos, pero el chabón no la valora, y el otro pibe es un buitre. Terminan enojando entre los amigos por la misma mina. Y es como una... No, no me pareció para nada especial. Y te juro que... Y nada, pasa esa típica... Ese típico suceso de, en algún momento ellos dos van a competir. Claro. Y es como... ¿Viste? Cuando decís, y se va el pasado y vuelve. Y ellos hacen como que tienen 18 años en cada gamba. A ver, no me parece que esté mal, pero hay recursos que a mí no me gustan. Sí, sí. En una pone la cámara en la pelota. Bueno. Y me parece una garcha eso, porque no se ve nada y no me transmite nada. Claro, sí, no te llama la atención. Y todos están hablando de eso, de, wow, qué loco poner la cámara en la pelota. A la gente le llama la atención cada uno. ¿Cuántas veces se hizo eso en cine? ¿Vos qué viste? Bueno, yo estoy como medio entremedio de ver series, y una de la que estoy entremedio, vi una temporada y media, y son como cinco, es vieja, se llama Six Feet Under. Uy, la tengo re pendiente, la quería ver. Es con mi chico. A mí me... Ah, sí, el saco soy. La Dexter. Sí, sí, además lo loco es que es una serie vieja, y... Ah, es del 2000, del 2001. O sea, es vieja. Es vieja, pero pensé que era de los 90. Bueno, lo que tiene que ser una serie vieja, y es como que el formato es viejo, viste, no tiene esa cosa de que en cada fin de episodio te ponen un plot twist o algo así, o un cliffhanger en realidad es. Claro. Como que no te genera mucha expectativa con las tramas, porque lo interesante igual ya de la serie es la trama en general, que es de una familia que dirige una casa funeraria. Ya al principio es como que la trama empieza con que se muere el padre de la familia, ¿no? Esta madre-padre, que la madre es... Ay, conocía a la actriz. Frances Conroy. Bueno, el nombre quizás no la sacan, pero... Es la madre del Joker, en el Wasson, en el Joker de... Ah, una genia. Sí, y estuvo mucho en Americano Horror Story, es conocida la mía. Es verdad. Y bueno, ella es la madre, y se murió el marido, y tiene tres hijos. Uno que es el, creo que es el mayor, si no me equivoco, que hace mucho como que se había desligado de la familia o algo así, y vuelve por la muerte del padre. El otro que es el del medio, que es Dexter. Ay, lo amo, te amo, Michael C. Elige después la casa mortuoria, pero para los cadáveres, todo. Y la hija menor, que está como medio re nuna, como que empieza con drogas y todo eso, está con los chavos, con chabones re drogadictos y todo un quilombo. Y como que vos vas siguiendo la vida de cada miembro de la familia, pasando por el duelo, y al mismo tiempo, cada episodio se relaciona con una muerte que ellos tienen que auspiciar en la funeral. Entonces ellos están, mientras preparan esa muerte, o sea, ese cadáver en cada episodio, y empiezan a relacionarse quizás la historia de ellos con la, de esa persona que murió, y la familia y todo. Lo que me parece re particular y re interesante de la serie es que cada episodio empieza con esa muerte. Con gente que vos no conoces, y te empieza todo. Es como la ley y el orden, o Doctor House, ¿no? Puede ser, ¿no? En el sentido de que es como, o sea, vos seguís una trama durante toda la serie, pero cada episodio tiene un caso. Sí, es como unitario, claro, es como un caso. Un unitario. Pero el tema es que esto te empieza, que igual hay un montón, ahora que me decís, hay un montón de crímenes, o sea, de películas de, películas no, de series de crímenes que empiezan así, empiezan con el crimen, y después el resto del episodio. Sí, no lo tengo muy presente, la ley y el orden, la he visto. Bueno, la ley y el orden arranca así con una muerte, o que encuentran un cadáver, ponele, y tienen que investigar, y siempre tiene algo en particular, por ejemplo, cuando es VE, es que hay crimen, que es un crimen de índole sexual, entonces llaman a determinadas personas. Y en Doctor House siempre también arranca con, no sé, alguien que se descompone, después arranca en el hospital. Sí, sí. O sea, es como arranca la intro, después te mandan el título, y después ya lo ves en el hospital al paciente. Sí, bueno, este es una cosa así, y lo divertido es que cada episodio como te empieza con esa escena, y vos sabés, o sea, después de ya ver un par de capítulos, sabés que es la escena de alguien que se va a morir, pero es como, la escena es medio random, porque son muertes, o sea, pueden ser todo tipo de muertes, hasta te pasan de quizás unas personas viejitas, es medio spoiler esto, pero bueno, es uno solo. Tipo, uno empieza con una pareja viejita despertándose, que se despierta el tipo, y la quiere despertar a la mujer y no se despierta, pero juegan con que vos sabés que se va a morir alguien en ese inicio, y juegan con que vos no sabés quién, entonces a veces son que, no sé, que unos están jugando al golf, por ejemplo, y se termina muriendo el que manejaba el carrito, o algo así, ¿entendés? Eso está bueno. Y es re divertido eso, me encanta. Y además te cierran cada muerte, te cierran con pantalla blanco, y te dice el nombre de la persona y los años, ¿viste? Como... Pero nada, me parece que es una buena serie para recomendar así, para ver de fondo, y está Netflix ahora, es larga porque son cinco temporadas, pero yo qué sé, si la ponés de fondo, ¿viste? Se pasan. Yo me vi la primera temporada y un poquito más me la vi a toque. Yo soy Mel. Yo soy Luz. Y esto es... Juego de Cinefilas. Y si están del otro lado escuchando, ya sea por YouTube o por Spotify, les pedimos que nos dejen comentarios, estrellitas, me gusta, y nos recomienden con sus amigas. Por otro lado, tenemos redes sociales, estamos en TikTok y en Instagram, donde subimos reels e información de las películas de las que hablamos. Y por último, tenemos Cafecito, que si nos invitan un cafecito, pueden dejarnos una recomendación de serie o película y vamos a estar hablando de ella. Fin de espacio publicitario. Estamos reunidas en el episodio 85 para hablar de Drácula Dead and Lovin' It, que es muy McDonald. Ehh... Mal. Igual, McDonald dice Lovin' It en inglés. Sí, ¿no? Me encanta. ¿Y cómo es Lovin' It? No, no sé cómo es. Pero acá en español es Me encanta. Antes era así en mi época. O Drácula, un muerto muy contento en España, que tiene menos gracia. O Drácula, muerto pero feliz en Hispanoamérica, que tiene un poco más de gracia. Igual, Drácula, Dead and Lovin' It, me encanta. El nombre. Es una película de comedia, fantasía, terror, franco estadounidense, estrenada el 22 de diciembre, o sea, prácticamente en Navidad, de 1995 en Estados Unidos. Como dije, prácticamente en Navidad, la productora Castle Rock Entertainment, que de hecho hablamos de Castle Rock Entertainment en el capítulo pasado, porque es la misma productora de... que vimos en Sueños de Libertad. Sí. Se ve que a Luz le gusta lo que hacen. Originalmente la premiere fue pensada para octubre, novia, no, octubre, tipo Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween. Iba a competir con Vampiro en Brooklyn de 1995, pero como que se atrasó el rodaje y la estrenaron en diciembre y el director dijo como que tendríamos que haberla estrenado en octubre. Y sí, boluda. El director es Mel Brooks. Bosta. Y la película está basada en Drácula de Bram Stoker, obviamente. Digamos, basada. Bueno, igual sí, basada, solo con otro género. Bram Stoker fue un novelista irlandés conocido por Drácula de 1897. Pero además escribió otras cosas como... Todo esto antes de Drácula y fue como muy meh. Según lo que entiendo, como que lo único famoso de él fue Drácula. Pobre. Y creo que, si no me equivoco, el chabón como que trabajaba en una... Trabaja como de editor en algún lado y él amaba escribir. Y escribía cada... O sea, escribía como un montón de cuentos, pero ninguno le funcaba hasta que hizo Drácula. Que fue uno de los últimos. Pero antes hizo The Prim Rose Pat, 1875. The Snake Pass, 1890. The Coming of Abel Behanna, 1893. A Dream of Red Hands y The Skow, en 1894. The Water's Maw y The Shoulder of Shasta, en 1895. Drácula, en 1897. Miss Betty, en 1898. The Mystery of the Sea, para vos, en 1902. La Joya de las Siete Estrellas, en 1903. The Men, en 1905. Lady at Line, en 1908. La Dama del Sudáneo, en 1909. Que creo que esta es otra que más o menos es conocida. La Guardia del Gusano Blanco, creo que también... La Guarida, no la Guardia. En 1911. Y el último, El Invitado de Drácula, que es como... Lo estrenó. Lo estrenó. Lo publicó la mujer, después de que se murió Bram Stoker, si no me equivoco. Y es un... Un agregado de Drácula. Sí, es como una... Antes. Es como el viaje de Jonathan. Por La Carrosa, antes. Por Transilvania. Sí. Yo lo leí, es recortito. Son como un par de páginas. Sí, me lo contaste, creo, cuando... Cuando estabas haciendo el curso ese. Sí, por eso yo lo leí ese antes. De leer Drácula de nuevo, como por tercera vez. Que la terminé hace poco, arre. Ah, lo terminaste al final. Sí, sí. Yo tengo ganas de leer Drácula. Lo que pasa que... O sea, yo lo leí, pero tengo esta edición... Que es una garcha. Sí. Y como que tengo ganas de tener una edición linda. Porque no tengo ganas de ponerme a leer con esta cosa. Porque la letra es chiquita. Pero bueno. Sí, a mí me pasó eso un poco... Como que siempre que... Cada vez que lo leo digo que voy al libro. El tema que ya de por sí la escritora es medio densa. Mal. Y el tener la letra mini, mini... Es como que te hace mal al cerebro. Yo quiero ahora, ya que leí Drácula, quiero leer Frankenstein. Ay, bueno. Frankenstein sí, tengo la edición esa re linda, grande. Que la amo y... No lo abrí todavía. Lo tengo en su empaque original, arre. En plástico, arre. Y lo que pasa es que no quiero que se arruine hasta que los lea. Claro, vos lo leíste Drácula, igual tenías otra. Frankenstein. Frankenstein, bueno. Pero mismo. Tenía los dos. Esa misma edición como escolar que no me gusta. Pero Frankenstein me acuerdo que la leí mucho más rápido que Drácula. Sí. Drácula me costó mucho más porque es como más... Son más documentos. Frankenstein es como... Más novela. Más cuentito. Sí, más novela. Sí, tengo ganas de leerlo. Me encanta Frankenstein. ¡It's alive! Bueno, Mel Brooks o Melvin James Kaminsky es un guionista, actor, director y productor de cine estadounidense. Tiene 97 años actualmente y fue director y guionista de The Producers de 1967, director, guionista y actor de The Twelve Chairs en 1970. Lo mismo en Blazing Saddles en 1974, director y guionista en John Frankenstein de 1974. Director, guionista y actor en Silent Movie de 1976. Lo mismo en Spaceball de 1987 y Life Stinks de 1991. Lo mismo en Robin Hood Men in Ties. Me encanta el nombre. De 1993. O sea, sería Robin Hood Men en... Hombre en... En calzas. En calzas, sí, sí, sí. Y bueno, lo mismo en Drácula Dead and Lovin' It de 1995. Y las últimas cosas que hizo fue, más que nada, ponerle la voz a personajes como en Robots, Hotel Transilvania y Toy Story 4, entre otros. No te diría Hotel Transilvania. Siento que a mí me re gustaría. Yo, si no me equivoco, vi la 1, pero no me la acuerdo. Bueno, 20 años después del estreno de Drácula Dead and Lovin' It, Mel Brooks le pone la voz al papá de Drácula en Vlad, de Vlad en Transilvania. Bueno, cuando Mel Brooks y equipo se reunieron para hablar de cómo hacer Drácula Dead and Lovin' It, un interrogante era si hacerla en blanco y negro, porque 21 años antes, el éxito dirigido por Mel Brooks, John Frankenstein o el joven Frankenstein de 1974, era en blanco y negro. Y esta película se hizo para darle la sensación de las clásicas películas del Hammer Films, ¿no? Se hizo en blanco y negro. Vi John Frankenstein después de ver Drácula Dead and Lovin' It. Ah, mira. Por lo que tengo entendido, fue más famosa John Frankenstein que esta. Sí. Y lo gracioso es que la estaba viendo acá en mi casa, y el marido de mi madre, me dice, uh, qué buena película, se ve que en su época era re famosa, ¿viste? Dice, sí, la vi en el cine, la veíamos un montón y se cagaba de la risa él todo el tiempo, y estaba en, o sea, la película estaba en inglés con subtítulos en inglés, porque yo la estaba viendo así, y no entendía nada de lo que decían, pero se cagaba la risa igual. Y me pareció que a mí me gustó, pero tiene otro estilo totalmente diferente de comedia, que es uno que más me gusta a mí igual, porque es como más seria, la película no actúa como estúpida todo el tiempo, que es un poco esta, como actúan. Sí, sí, sí. Es más seria, los personajes son más serios, pero pasan cosas cómicas, y sobre todo a partir de el personaje de Igor, que es el ayudante. Ah, sí, siempre. Y además lo gracioso de la película es que no es, o sea, es Frankenstein, pero es el sobrino de Frankenstein, que hizo, o sea, Víctor, es el sobrino de Víctor Frankenstein, que no quiere ser conocido por lo que hizo su tío, sería, sí. ¿De qué? No, me quedé recalculando, porque yo, pará, ¿de qué año es esa película? 1974. Ah, yo la vi. Ah, sí, me imaginé que podía ser la lista. Sí, sí, la vi, la vi, ahora que me la estás describiendo, sí, la vi, me acuerdo. Bueno, y es como que el sobrino este no quiere ser conocido, además dice que le digan Frankenstein, en vez de Frankenstein, para que no lo reconozcan por el apellido. Sí, sí, sí. Y como que todo el tiempo cuando se lo mencionan al tío está re enojado, no sé qué. Sí, ahora cuando me dice eso de que no quieren que los vinculen, ahí me cayó la ficha, sí. Y es así, me pasó que me gustó más como el estilo de comedia, pero se me hizo más larga, porque justamente tiene otro ritmo. No, es re vieja aparte. Sí, sí. O sea, es más vieja a comparación de esto, ¿no? Tenemos un solo tagline que dice, God Blood. Ah, ¿tenés sangre? ¿Tenés sangre? Sí. Bueno, el God Blood es como un guiño a una popular campaña publicitaria de los Estados Unidos, que era God Milk. ¿Tenés leche? Sí. Que creo, si no me equivoco, era como para influenciar a la gente que le dé leche a sus niños, algo así. Sí. Hoy en día creo que esa campaña quedó un poco como vieja, ¿no? Porque no recomiendan tanto. Sí, claro. Bueno, es que en ese momento era como justamente, no sé por qué, pero le querían hacer como mucha propaganda a la leche, como que tenía mucha producción. No sé si incluso fue después de que hubo una enfermedad que se transmitía a través de la leche. Porque esto es una vez lo escuché y no quiero traumarlos a ustedes. Ah, me resuena. Bueno, hubo una época en la que, bueno, en tantas, viste, las máquinas que les ponen a las vacas en las ubres. Entonces, le ponían tanto eso que le lastimaban las tetas, se infectaban, y entonces en la leche había pus. Sí, sí, yo eso lo vi en algún lado, no me acuerdo de dónde. Y la vendían igual. Y no sé si es que después de eso como que hubo una baja en la compra de leche, obviamente, y tuvieron que hacer propaganda de vuelta y por eso salió esta propaganda. ¡Qué asco, qué asco! A diferencia del libro y de muchas otras películas basadas en él, esta empieza en 1893 con Rainfield, Thomas Rainfield, un abogado de Londres que viaja a Transilvania para ir al castillo del conde Drácula a tramitar unos papeles de una compra de propiedad en Londres. Bueno, igual hay varias pelis que arrancan con Rainfield. Sí, y no es Jonathan. No es Jonathan, claro. Porque el libro arranca con Jonathan, es Jonathan yendo a hacer esto justamente. Es como la previa. Tipo, como que te dicen... Claro, como conoció a Rainfield. En el libro como que ya está, claro, en el libro como que Rainfield ya está en Marte. Sí. Pero hay una peli, no me acuerdo, de las viejas, no me acuerdo cuál, pero que arranca así con Rainfield llegando y como que te muestran cómo se vuelve loco. Y de hecho esta peli es una mezcla de... Porque después vamos a ver, ¿no? El aspecto de Drácula es igual al de la peli de Cópola. Sí, sí. Pero tiene cosas de las viejas de Bela Lugosi también. Tipo la forma del castillo, todo eso también, las escaleras esas largas. Sí. No me acuerdo cuál, pero puede ser que sea la primera de Drácula, hace mucho que no la veo, de Bela Lugosi que arranca con Rainfield y después te muestran cuando llega Jonathan. Después lo que cambian siempre es quién es atacada, si Lucy o Nina, ¿viste? Depende la versión de película, digo. No me acuerdo en el libro quién es. Yo siento que la mayoría de las que vi está igual. Ah, porque yo vi un par de versiones, no me acuerdo si es la de Christopher Lee o la de Bela Lugosi o cuál era, pero que hay una que tipo, la que está re contra poseída es Mina. Ah, Mina. Y la cambian, como que... y la prometida de Jonathan es... Lucy. Yo después voy a hablar de un problema que tuve con esta. Y había una en la que el loco era Jonathan y no era Rainfield, no me acuerdo ahora, pero como que sé que como las vi todas medias juntas. Sí, sí, se te mezcla. Se me mezcla, no me acuerdo bien. Sí, yo siento que no vi tantas de Drácula. Rainfield está protagonizado por Pete McNichol, actor estadounidense actualmente de 70 años, que estuvo en cosas como Dragon Slayer de 1981, La decisión de Sophie de 1982, Casa Fantasmas 2 de 1989, Drácula Tuedt en Lovenet, 1995, Vean 1997, Battleship 2012, y una de las últimas cosas que estuvo fue Our Almost Completely True Love Story en 2021. Y de 2020 a 2021, la serie All Rise. Que me imagino que All Rise es como algo de juicios, porque siempre es lo que dicen, levántense todos, viste, como para saludar la entrada del juez. Ah, sí, no sé, puede ser. Bueno, entre otras cosas estuvo. Y esta es la segunda película de horror comedia, donde Pete McNichol se vuelve un sirviente de un no muerto europeo. La anterior es Los Casas Fantasmas 2. No vi... Yo tampoco. Bueno, en este principio tenemos toda una escena donde está el carruaje reinfiel con gente del lugar, y es la típica de no vayas al castillo, y se persignan, y está como endemoniado. Me matan, me matan porque es como, lo vimos tantas veces esto. Sí, sí. Y acá hay un intento de ser graciosos por todos, y yo ya dije, oh, esta película va a ser una mierda. Me rompió el corazón a un dragón. Como que no me causó nada de gracia, viste, como es ese humor pelotudo. Reinfiel no me gusta para nada en esta película. Es creo que el personaje que más me molesta incluso, porque después me llegan a agradar los demás. Pero, viste, como que enseguida se cae del carruaje y todo ese humor que a mí me da por las bolas. Y dije, bueno, ¿dónde me metí? Pero, después llegamos al castillo, donde Reinfiel lo recibe Drácula, y ahí todo mejora. Porque Leslie Nielsen, ya lo voy a decir, se come la película, pero de una manera... O sea, por más de que sea Drácula, y la película se llama Drácula, o sea, que el personaje principal es Drácula, básicamente. Si no fuera Leslie Nielsen, no sé si hubiera sido lo mismo. Mismo vi todas las críticas, dicen como, Leslie Nielsen, Leslie Nielsen, es como lo mejor, mejor, mejor. Y tiene una manera de hacer como comedia muy... Yo no lo tengo muy presente al chabón, porque no vi casi nada... Bueno, no vi nada de lo que él hizo, si no me equivoco. ¿No viste La Pistola Desnuda? No. No. Ya sabías que no la había visto igual. Yo pensé que sí, boludo, no sé. No, te he dicho. O alguna parte, no sé. Son unas pelotudes, pero en mi casa son como re clásicos. Sí, recuerdo que me la mencionaste vos, pero... Sí. Es un humor repelotudo, pero él me hace reír mucho. No sé, o sea, a mí no me gusta el tipo de humor este. Sí. O sea, no me causa gracia. Pero ahora le confío a Leslie Nielsen, porque es como... En esta fue lo mejor de la película, pero lejos, años luz. Y es muy gracioso porque no es que hace tantas cosas, pero... No, no, pero tiene una forma de decir las cosas. Claro, como una mezcla de seriedad y al mismo momento de estupidez, pero como que él se lo toma serio lo estúpido. Entonces te causa gracia. Claro, porque estás diciendo algo re boludo, pero serio. Sí. Entonces te cagas de risa. Sí, sí, hay cosas que realmente me hicieron reír y no lo esperaba con el principio, ¿no? Bueno, tenemos un truquito que me divierte también, porque es esta cosa de la sombra de Drácula que tiene vida propia. Pero en esta película lo que pasa es que hace boludeces. O sea, en las películas originales es como que da miedo porque es como una sombra que se agranda, ¿viste? Y es medio terrorífica. Pero acá, por ejemplo, Drácula se cae por las escaleras al principio y se levanta como regio diciendo estoy todo bien y la sombra está rengueando, entonces... No, no, no. Es gracioso. Clarísimo, bueno. Y me pareció divertido eso. Incluso me hubiera gustado que aparezca más la sombra, ¿verdad? Sí. Bueno, como dije, el Conde Drácula está protagonizado por Leslie Nielsen, Leslie William Nielsen, Fon Actor y Comediante Estadounidense, falleció en 2010 a la edad de 84 años. Y actuó en cosas como El Planeta Desconocido de 1956, La Aventura del Poseidón de 1972, y Dónde Está el Piloto en 1980, La Pistola Desnuda en 1988, y Dónde Está el Exorcista en 1990, La Pistola Desnuda 2 y medio en 1991, La Pistola Desnuda 33 y un tercio en 1994, Drácula, Ted, El Lovenet en 1995, 2001, Odisea en el espacio, ahí lo tendría que haber visto, pero no me acuerdo, Scary Movie 3 en 2003, Scary Movie 4 en 2006, ya tendría que ver si en 2004, y última, Spanish Movie en 2009, Esta es la segunda vez que Leslie Nielsen trabaja en una película horror, comedia, parodia, anteriormente había trabajado en Y Dónde Está el Exorcista, de 1990, que es una parodia de El Exorcista, de 1973, y me dio ganas de verla, aunque debe ser una boludez. Sí, debe ser una boludez, esa no sé si, no recuerdo haberla visto. Está Leslie Nielsen, ahora le reconfiaba todo al chabón. No, es que es lo más valeada. Después de que Renfield y Drácula firman los papeles correspondientes a una nueva residencia, que se llama La Abadía de Crax, que está en Londres, en una Renfield se corta, y esto también es una boludez, pero me causó gracia un poco, porque es algo que pasa en el libro, que en el libro y en las películas supongo en algunas, que Jonathan se corta, y Drácula es como que a uno le tiene miedo, porque le ves la cara real, ¿viste? Por un momento. ¿La de Keanu, no te acordás? ¿La escena? Más o menos. Hay una escena que se está afeitando, y Drácula le saca el cose, chupa el filo. Qué sexy, arre. Claro, que ahí es como uno empieza a decir, te empieza a dar miedito, y acá es re gracioso, porque bueno, se corta y le empieza a salir una banda de sangre, en color Coca-Cola. Todo el cuerpo. Sí, sí, además es una manguera el chabón, y el otro está como, como que se está relamiendo, pero es re gracioso. Me causan gracias esas cosas que son como un guiño al libro, o a la historia original, pero las hacen boludas, están buenas, son divertidas. Bueno, a la noche Renfield está durmiendo, y vienen Don Vapiresas, que también es como el libro, pero en el libro son tres. Y son, también como en el libro, minas voluptuosas, que se le tiran encima, y él está, no, 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 pero bueno, sí. Sí. Creo que en el libro se resiste menos. Manu, la peli de Coppola es una de coso. Keanu, que es muy gracioso la cara de nada que tiene, además. Qué mal actor que es Keanu. Yo lo amo, pero es muy mal actor. Es Mónica Bellucci, creo, una de las tres. Creo que sí. Bueno, llega Drácula a la acecha, y ellas hacen, es gracioso acá también, porque bueno, en el libro ellas vienen como del, del humo, aparecen como de una niebla. Aparecen, dicen que ves como una niebla, y como cositos que brillan, y aparecen ellas, ¿viste? Igual hacen eso también en la película, de que vienen como... Eso te iba a decir, acá lo gracioso es que lo mágico que tienen, es que vienen como en un overboard, las cositas esas que se deslizan. Sí. Porque flotan, y además lento, ¿viste? Re lento. Y en una Drácula le dicen como, bocadillas normales, y vayanse una vez, más o menos. Sí, y van dando los pasos re mojados. Y van todas encorvadas, además, ¿viste? Como re... Drácula le hipnotiza con su sonrisa, y lo desarma con su mirada, y de Renfiel no queda nada. Y le empieza a decir máster, a partir de ese momento. Le encomienda ser su esclavo, y que lleve su atadud a Inglaterra. Y también ahí empieza con lo que, Renfiel se come bichos, porque le dice, como que le va a dar almas, y no sé qué. Sí. Y tenemos la explicación de por qué, Renfiel está re loco. El viaje en el Demeter. Y tenés algo para decir de Demeter. que esta parte es mejor que la película que fuimos a ver arriba. Sí, eso. Hace poco salió una película, ¿cómo se llama? ¿No se llamaba Demeter? Puede ser, sí. No me acuerdo. Ah, no, Drácula, mar de sangre en español, malísimo el título. Pero en inglés creo que era el viaje del Demeter, algo así. Sí, que no teníamos cierta expectativa, porque es una parte del libro donde mucho no dice el libro, porque tenés la carta como del capitán, creo, ¿no? Sí, tenés como una nota del periódico que llega al barco a... Sin tripulación, digamos. Llegan al pueblo de Whitby. No me acordaba. Es como un pueblo costero que no hay mucha gente y como que en el libro es que llega al barco y se choca más o menos contra el muelle y baja un perro gigante. Es lo único que ven que baja el barco y después se encuentran atado a un mástil, creo, al capitán, si no me equivoco. Sí. Que está... No sé si está medio muerto y se muere. Sí, porque no quedan sobrevivientes. Y tiene las... Tiene cartas de lo que él escribió durante el viaje que va diciendo como que no pueden controlar el barco, que hay una niebla que nunca se va y que empiezan a desaparecer los que van... Se quedan de guardia a la noche hasta que solamente queda él. Y es re terrorífico todo eso. Sí, y nosotros hicimos esperanzas. Una peli de esa escena, de esa parte que en el libro es tan cortita. Sí, son dos hojas. Como que decís... Está bueno porque es como un slasher, ¿viste? Se va moviendo todo. y podés hacer... Además... Podrían haber hecho bien una peli. Claro, uno... O sea, yo esperaba como que sea más misterioso, como que sea puro suspenso de todo el tiempo niebla y qué carajo hay ahí atrás. Pero bueno, en la película esa no es así. Igual, hay gente que les gusta ese estilo de películas, pero a mí no. A mí tampoco. Y nada, acá se toman el dimider también, el barco. Llegan... O sea, no muestran cuando llega. Mucho. Pero... El único que sobrevive es Reinfeld. Y apenas llega lo meten al loquero. Sí. Pero es genial el viaje. Sí, que se le va moviéndole la tabuda y Reinfeld intenta mantenerlo quieto y se golpea con todos lados. Bueno, vemos como a través de unas noticias que el barco llegó sin tripulantes, como dije, el único que queda es Reinfeld y lo lleva a la institución mental. La institución mental es dirigida por el Dr. Seward, igual que en el libro, pero a diferencia del libro, el Dr. Seward, aquí es el... Aquí. Ah, ¿por qué dije aquí? Acá es el... Además no tengo escrito aquí, dice acá. Acá es el padre de Mina. Mientras que la novela es un pretendiente de Lucy, nada más. Sí, porque tiene tres. Sí, más. Lucy es más trola de la mamá. Sí. Bueno, y él también tiene una costumbre de recetar enemas. Me mata, mona. Está rando. Si quieren saber qué es un enema y no lo saben, es el procedimiento de introducir líquidos en el recto y el colon a través del ano. Hermoso. Igual en una época se dice que se creía que curaba muchas enfermedades de hacer enemas. Es muy gracioso. Igual para la gente que lo usa muy seguido, el orto sirve. Lo recomiendan mucho. Para limpiar. Sí. Qué hermosa enseñanza. Este chiste constante de los enemas está inspirado en Drácula de 1979 en donde el doctor Sauer prescribe todo el tiempo Landanum. Landanum. No sé cómo se dice. Es una hierba, si no me equivoco. Y que también causa diarrea, así que... Ah, ok. Tenían algo con la caca. Bueno, el doctor Sauer está interpretado por Harvey Korman. Harvey Herschel Korman fue un actor cómico de cine y televisión estadounidense. Falleció en 2008 a la edad de 81 años y estuvo en películas como Blazing Saddles de 1978 que es de Mel Brooks. Ah, de mi. Máxima Ansiedad que es de 1977. Me gustó el nombre así que lo dejé. La loca Historia del Mundo en 1981 tras la pista de la Pantera Rosa en 1982. La Maldición de la Pantera Rosa en 1983. La Maldición que loco. La Pantera Rosa. Drácula Dead and Loving It en 1995 y una de las últimas fue Los Picapiedras en Viva Rock Vegas del 2000. El personaje de Sewart es una interpretación parecida a Nigel Bruce haciendo The Watson en las películas de Sherlock Holmes. Ah, mira. Digamos. No sé. Bueno, después tenemos una escena donde Drácula se presenta al Dr. Sewart. También están Lucy, Mina y Jonathan y le miran las tetas a Lucy en seguida. Pero después le dice que le está mirando como un cosito que tiene ahí, no sé, creo que un huesito. Le dice qué lindo hueso que tenés y le está mirando las tetas, es obvio. Bueno, y Lucy le da la mano y como que después Mina dice uy, medio escalofríos este tipo, no sé qué. Y Lucy dice a mí también, pero como que la recalentó en realidad. Se abanica y eso es como medio una es como ¿cómo se dice? No un guiño, es como que ya el personaje de Lucy en la novela, por más de que la novela es como muy caballerosa como está escrita, siempre la trataron de trola. ¿Por qué? Porque le gusta tener a unos tipos atrás y el del, como dije, el doctor de Word. Y porque ella estaba confundida, no sabía cuál le gustaba más. Claro, ella tenía tres pretendientes que se casa con uno, o sea, se compromete con uno, pero como que se estaba eligiendo a cada uno y después todos le dan la sangre y como que el hecho de la sangre es... Sí, como que dicen que ese intercambio de fluidos es como medio un guiño al sexo también. sí, sí. Lucy está medio ya escrita así, entonces como que haga esto en esta película es por eso también. Y aparte tiene mucha referencia a la peli de Coppola. Claro, pero este no es Daniel Olman. No, no, ya sé, me refiero a el personaje de Lucy, que la de Coppola también es re sexual Lucy, mal, y como que está medio un guiño esa versión. Yo dije que Nielsen no es ningún Gary Olman, así que no sé por qué se le derriten si fuera Gary Olman, lo entiendo. No, el pelo. El personaje igual de Nielsen está más homenajeando a Bela Lugosi por el traje y demás, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas al estilo ese de galán como antiguo, ¿viste? Sí. Pero hay varios guiños a el de Dracula de Gary Olman porque, por ejemplo, la peluca, como dijiste, que se la saca cual sombrero, que es muy gracioso. Aparte vos ni bien lo ves, decís qué carajo tiene en la cabeza porque te das cuenta que es como que está mal hecha y de golpe él dice, no, bueno, me lo saco. Sí, sí. Y aparte dice mi sombrero y se saca un pedazo de cabeza. Sí. Y además es como que la peluca es homenaje al Coppola, al Coppola, al Drácula de Francisco Coppola de 1992, pero el pelo que tiene abajo es su homenaje a Lugosi porque es como medio así peinado para atrás, no tan así engominado. Y bueno, está blanco aparte, ¿no? Sí. No está negro. Bueno, y además de la peluca otra cosa que es guiño, a la de Coppola, la película de Coppola, es que se burlan un poco del acento británico que tiene Keanu Brooks. Uh, estoy re mareada. Keanu Reeves. Que es una cosa que ya de por sí cuando salió la película de Coppola todo el mundo lo criticó del acento británico de Keanu. Es que Keanu no podía hacer nada, pobre. Eso lo vi a Keanu. Me vi Point Break. Ah, no lo viste normalmente. Bueno, y hablando también de Bella Lugosi, Leslie Nielsen tenía 68 años cuando hizo Dracula Dead en Lovenet, y eso hace un empate con Bella Lugosi como los actores más grandes que interpretaron a Drácula. Lo que sí, igual Bella empezó cuando tenía 40 y siguió hasta sus 60 y interpretándolo en distintas películas. Bueno, más tarde después de presentarse a Lucy ella se está yendo a dormir y ve que Drácula está en la casa de enfrente porque vive igual viven todos en la misma casa, o sea, viven todos en el en el coso ¿cómo se dice que no es psiquiátrico ni manicomio? En el centro de salud mental. Claro, eso. Viven todos como en el centro de salud mental porque está viviendo Lucy, Mina, que es la hija de Seward y yo no también siempre está ahí así que es como que viven todos juntos. Y enfrente vive Drácula en la abadía de Carax que también es lo mismo que en el libro. En el libro vive pasando así como o sea pasando los terrenos del centro de salud mental. No me costaba decir eso. Bueno, y lo ve a Drácula a través de la ventana y medio que ella se desviste enfrente de la ventana como re zorra. Y entonces Drácula se transforma en murciélago y vuela pero ella le cierra la ventana a la cara y se entarpan contra el vidrio. ¿Ves? Yo con esa pelotudez me cagué de risa. Sí, yo no tanto con estas boludeces pero sí me causaba casi gracia todo lo que estaba Nielsen. Así que... Por el ruido entran Dr. Seward, el padre de Mina, no de Lucy y Jonathan su prometido no... ¿Ves? Ya voy a hablar de esto. Entran a ver qué pasó y Drácula también es gracioso porque está muy a los Spiderman colgando el techo para esconderse. Los otros ni se enteran y después le chupa la sangre tapándose con la capa y hace ruidito como está tomando un juguito con sorbete. También es gracioso eso. Cuando Drácula la muerde a Lucy y se cubre con la capa es un homenaje a Christopher Lee. Sí. Drácula de Christopher Lee. El Drácula de Christopher Lee es muy gracioso porque en ese momento era terrorífico y vos lo ves en las películas que el chabón iba corriendo moviendo la capa y era como ¿qué? ¿Cómo esto te daba miedo? Es muy bizarro. Me hace acordar a Scream eso a veces porque Scream es muy... Ah, el otro día vi Scream, boludo así un montón no la veía. Ah, quizás por eso pensé en Scream porque ahora vi en Letterboxd si habías puesto... Sí, la vi. Pero me causa gracia porque la primera vez que vi Scream es muy ridícula porque el chabón se esconde atrás de árboles y es como... Es re ridícula pero es lo más boludo de Scream. Aparte tiene una banda de referencias a... I don't like a scary movies. Sí, tiene una banda de referencias a otras películas. Sí. Está buenísimo. Bueno, tuve muchos problemas en escribir esto y lo tengo notado acá porque así me entienden y viendo la película tuve problemas también porque Mina acá en esta película es colorada y generalmente Lucy es colorada. Sí. En el libro es colorada también. Y acá es al revés y todo el tiempo estuve pensando que Lucy era Mina y Mina era Lucy entonces incluso lo escribí y tuve que borrar un montón de cosas y dejé algunas cosas escritas porque me olvidé. Las escribí como si Lucy fuera Mina y no sé. No, Lucy es la... la mordida. Sí, sí. Es que no... No puedo registrarlo por mucho tiempo. Lo sé pero cada rato me lo olvido. Porque es morocha. Tiene pelo marrón. Bueno, la supuesta Lucy está interpretada por Lisette Antony Lisette Ann Chotzko es una actriz de cine y televisión y teatro británica. Tiene actualmente 60 años y actúa en cosas como Cruel de 1983 The Emperor's New Clothes de 1987 Pasaporte al cielo de 1991 Mira quién habla ahora de 1993 Dracula Dead and Lovenet de 1995 Vinit Lodgness o sea debajo del Lodgness un poco, ¿no? Quiero verla ¿Quieres verla? Y sí Mirá canta el monstruo del Lodgness Mirá la hora El Stripper versus Werewolves Werewolves versus Wolverine Pensó que era y yo ¿Por qué? Yendo En 2012 y una de las últimas cosas que hizo fue Holly Oaks o como se diga que es una serie de 2008 a 2022 y Doctor que es otra serie de 2007 a 2022 Lissette Anthony dijo en una entrevista yo solo tenía que estar ahí con mis tetas expuestas viéndome ridículamente glamurosa glamurosa no sé hablar y no no tomé como ofensa de ser en unas como lo escribí re mal recalculando y no no tomé como ofensa de ser una especie de frente sexy tuve que trabajar tuve la suerte de trabajar con Mel conmigo uno de los más grandes comediantes de nuestros tiempos lo quieras son o lo odies él es uno de los fundadores de lo que nuestra generación encuentra gracioso ahora y esto me da pie para hablar que lo iba a decir antes pero no de que en esta película no me parece mal porque viene del libro ¿no? pero en esa época había mucho de en comedia tenía que haber una mujer sugerente siempre ah sí olvidate en la pistola desnuda ah bueno porque es re de esa época como que la comedia tenía que tener una mina semi en bolas y siendo media puta que yo que sé no está mal pero no es como por qué parte del género era eso ¿no? y no sé aparte siempre rubia media boluda claro claro es como un estereotipo de comedia era mismo pensé en esas épocas también acá tenías que no tan así pero siempre me acuerdo de de franchela y la nena ah sí que la comedia era eso viste que hoy en día es recancelable ya ¿no? pero escúchame coso o rompe portones todo eso Olmedo y Porcel Olmedo sí 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 yo a esos no los tengo tan presentes porque ya no era mi época y no lo veían acá mi casa pero tipo eso yo algo por mis viejos vi pero sí tipo como sos de franchela y todo eso sí acá sí lo o sea estaba en la tele y es como a la recota y mismo también 12 del mediodía sí 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 y mismo también después casados con hijos es también muy que ya no tanto pero bueno también la piba que es el estereotipo de comedia de o sea Luciana del Pirato es una pibita trola hueca sí y después si no tenés a la loca que es ah María Elena es la loca feminista obvio es terrible que es como o sea no es por cancelar todo pero que sea como lo único que era en comedia antes era como en las minas era ese lugar y bueno en esta película lo que digo no está tan mal porque ya de por sí las vampiresas son así uno está es como lo que uno piensa en vampiresas que sean sexys y en la en la historia original son así y Lucy por más de que como decía te lo guardan como siendo medio caballeroso porque está escrito en 1800 pero está dicho medio como que es una puta y Mina es la señorita bien formada porque después también en el libro es re gracioso como la tratan a Mina como diciendo es una mujer de verdad viste es una mujer de verdad sí porque es re además re devota a Dios y es como re no y es re devota a Jonathan y a Jonathan aunque Jonathan se mandó algunas ella tipo lo ama y la espera y yo qué sé y mi futuro marido y bla y después yo no me acordaba si supiera si supiera la cosa que dice Jonathan con las vampires esa nena no me acordaba tanto lo del libro como el al final pero es re gracioso porque están todos los hombres como como no si es por nuestra Lucy y no sé qué vamos a hacer todo por ella que es la mujer no sé qué que hace de todo y la quieren proteger porque no le quieren decir lo que está haciendo Drácula porque ella es muy impresionable y están todo el tiempo así y después como que Lucy va y lo ve igual y dice no pobre Lucy ahora no va a poder dormir por todo lo que vio nosotros como hombres todo así es re antiguo es re antiguo bueno volviendo ay ya que está digo que el concepto básico de esta película según el comentario viste eso que se pone no sé cómo se dice en inglés en español sé cómo se dice en inglés cuando vos ves la película con el comentario del director ah sí bueno según eso el concepto básico de la película era que todas las mujeres fueran bellas y todos los hombres idiotas que no sé si todos porque Drácula no es bueno sí sí son todos idiotas bueno Lucy entonces está enferma porque la va mordiendo Drácula y deciden llamar a Van Helsing que eso pasa lo mismo en la historia hasta que vemos a Van Helsing que es un loco que le encanta hacer desmayar a sus alumnos abriendo cadáveres divinos no es genial igual en esa época me imagino que sí con el dolor que había aparte dice aparte dice bien profe 10 de 10 y se chocan tipo cuando están todos desmayados y le sacan las tripas y va tirando de cosas y en una uno que no se desmaya y entonces le dice ah bueno no y le abre el cerebro le rompe el cerebro con un martillo al cadáver aparte con un martillo eran re bestias mal re carniceros eso es como era así seguro era así bueno Van Helsing está interpretado por Mel Brooks que ya lo presenté porque es el director de la película no sé si se acuerdan así que no lo voy a presentar duro después vemos una escena que me sacó mucha risa porque Drácula tiene una Daymare que es muy gracioso en vez de Nightmare como se dice en inglés que Nightmare sería como esa niña y empieza a largar humo sí es muy tierno igual me o sea me da también eso como que su su comedia es tierna también al mismo tiempo y es Drácula es muy tierna para niños sí porque él quería ir a un picnic capaz sí él decía porque piensa que se puede despertar de día y después también está una escena también que viene como del ataúd que él se levanta y se da con la cabeza con la araña que está en el techo y dice uy voy a tener que mover el ataúd o la araña porque me mata es un humor como re inocente por momentos sí posta bueno durante el trailer muestra esta escena de Daymare me causa mucha gracia que se llame Daymare nunca lo pensé es genial y además un momento eliminado que cuando él se despierta de la Daymare dice it's good to be dead es bueno estar muerto esa frase la sacaron de la peli bueno hablando de trailer también en trailer se escucha la música de John Williams de la película de 1979 Drácula con Frank Langella como Drácula aguante John Williams vamos a hablar de él la semana que viene es verdad bueno bueno al contrario del libro Van Helsing acá le dice al toque Lucy la picó un vampiro la picó era un mosquito en el libro son re vuelteros porque es re gracioso en el libro igual cuando lo lees y uno sabe desde el principio que la picó un vampiro vale y todo tipo como que es re misterioso pero amigo es re obvio o sea tiene marcas en el cuello que va a hacer mal y además es como que Van Helsing está todo el tiempo diciendo yo ya sé creo que ya sé lo que es y después dice no no pero no no puedo como que no puedo decirlo hasta que no esté totalmente seguro después la mina se muere y como que dice bueno yo creo que ya sé que es pero tenemos que cortarle la cabeza para estar seguros y todos hasta que no ven a Lucy básicamente comiéndose un nene no se dan cuenta que es un vampiro dios mío ya está aceptá vivís en el 1800 seguro que vampirosas hay un momento también que la película dice como de joda Van Helsing que a Lucy hay que cortarle la cabeza llenarle la boca de ajo y clavarle una estaca en el corazón y eso en el libro lo dice realmente es lo que realmente se hace para que no vuelva el vampiro si ustedes conocen algún vampiro sí pero después de muertos no lo hagan mientras vivo porque va a quedar raro finalmente Lucy muere Van Helsing insiste que hay clavarle la estaca pero el doctor Seward dice que no dice que no y que quien se cree que hay vampiros no sé qué y justo la sirventa abre y dice entra Drácula dice el señor Drácula el señor el conde Drácula y ahí tenemos el primer encuentro Van Helsing-Drácula que empiezan a tener como una sutil competencia de quien dice la última palabra y es re infantil y re gracioso y me hace acordar que yo se lo hacía a mi hermana mucho y mi hermana le recalentaba porque era la típica como que estábamos discutiendo y ella siempre me decía vos querés tener la última palabra siempre yo le decía no y ella le decía algo y después yo le decía algo por bajito para tener la última palabra posta bueno y eso le da el dato a Van Helsing que el conde Drácula podría ser un vampiro porque nunca se rinde porque él dice los vampiros son unas criaturas que nunca se rinden no sé qué y justo está teniendo esta competencia con Drácula y él le termina gritando algo por la puerta cuando se va y Drácula pasa por la ventana y le dice otra cosa entonces dice este tipo nunca se rinde y dice puede ser Drácula bueno cuando Drácula y Van Helsing se conocen Van Helsing le pregunta si es descendiente de Vlad Tepes refiriéndose a Vlad III Drácula también conocido como Vlad el empalador iba a decir pero no empalador ahí está empalador que era he was a boy era un boy bode de Valakia región antigua del sur de Romania de mil entre mil cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis y es una de las referencias que usó Bram Stoker para hacer Drácula además de los libros el vampiro de Polidori y Carmelia que son como las otras son como los otros relatos donde se habla más de vampiros anteriores a Drácula igual Drácula es como se crea la figura del vampiro Drácula las anteriores son de vampiros vampiros claro se entendió algo de lo que dije no sé Luz dice claro yo sé porque tuvimos tenemos un episodio especial hablando de Drácula que se llama No Espera Tú de cuando cumplió cien años la película así que si quieren tener más data de vampiros ahí hablamos en específico un montón sí bueno Van Helsing y Jonathan van a ver a Lucy y se encuentran full vampireza y ella le dice a Jonathan besame no sé qué que eso es lo que le dice en realidad a su prometido en la Lord Arthur no sé cuánto es el prometido en el libro y es lo que le dice la Lucy Vampireza en el libro Jonathan está interpretado por Steve Weber Steve Robert Weber es un actor estadounidense actualmente 63 años que actúa en cosas como The Flamingo Kid 1984 When We Were Young en 1989 Drácula Dead and Lovenet en 1995 Love Letter en 1999 My One and Only en 2009 A Little Bit of Heaven en 2011 y una de las últimas de Perfection en 2019 bueno Van Helsing hace que Lucy vuelva a su ataud y le dice a Jonathan que le atraviese el corazón con una estaca como se hace comúnmente con vampiros en esta escena Mel Brooks no le dijo a Steve Weber el que hace de Jonathan que lo iba a bañar con 200 galones de sangre 760 litros más o menos es genial la escena entonces su reacción es real porque fue una sorpresa es que tiene tiene cara de uy maldita sea y también hace más gracioso que Mel Brooks se esconde viste que antes de que le ponga la estaca se va atrás de una columna y le dice que le sigue diciendo que claro otra vez y el otro le dice she's not enough está suficientemente muerta y eso es improvisado porque bueno el chavo lo estaban bañando de sangre muy pesadilla la próxima víctima de Drácula entonces es Mina que se la lleva de su habitación a su abadía y empiezan a bailar como re profesionalmente que no es posible y esto se repite después cuando intentan engañar a Drácula y saber si es vampiro que te invitan a un baile y él y Mina se ponen a bailar así profesionalmente de vuelta y como que descubren un espejo y no está la figura de Drácula entonces parece que Mina está flotando en el aire y es ridículo bla 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 sí y siento que es algo parecido a otra película pero no me acuerdo cuál ¿saben cuál es? ah ¿ves? quizás no la había visto es re igual toda esa parte claro yo sentía que la había visto pero no sabía si era viste la de hay una que se llama igualmente ¿de qué año es? 1995 claro no bueno Van Helsing se inspiró en esta no o sea el baile ese estoy segura que se vio en otros lados en otra película de Drácula pero en Van Helsing no hay una película que es algo que se llama baile no sé cuánto que es como un baile de todos vampiros el baile de los vampiros es re fácil pota tendría sentido hay una película que literal se llama el baile de los vampiros que trabaja que es de Roman Polanski bueno sí de Polanski era y Polanski trabaja ese actor es re chiquitito bueno esa es del 67 es posible que se inspiran en esa lo que pasa es que no me lo acuerdo pero era una parodia una comedia de vampiros y me acuerdo que había un baile y creo que no se veían en el espejo o algo así bueno sí obviamente que hay un baile se llama el baile de los vampiros y son vampiros y además es pelirroja la mina y está es re boluda es re parodia de eso está Drácula y está con una mina pelirroja pero largo tendría que volver a verla esta película porque me acuerdo que estaba buena pero no la tengo tan presente ya sí esta escena es re referencia a eso y después se ve que la referencia era en Van Helsing también bueno Mina está interpretada por Amy Jasbeck Amy Marie Jasbeck es una actriz de cine y televisión estadounidense de actualmente de 61 años y actúa en cosas como Pretty Woman y Problema Child de 1990 Problema Child 2 ¿es Problema o Problem? no sé no sé de 1991 esa no está Problema Robin Hood Men in Ties que me encanta no la vi en 1993 La Máscara de 1994 They Call Me Cuban Pete estaba esperando esa Dracula Dead in Love in It en 1995 Dead Husbands en el 98 y de las últimas películas que hizo fue Little Woman Big Cars en 2012 bueno en este baile después que descubren que obviamente Dracula es un vampiro porque no se ve en el espejón además Reinfeld empieza a decir Master Master Look Master hay una escena exactamente así que interrumpen en Van Helsing pero es un niño el que empieza a gritar en el medio del baile Reinfeld parece medio un nene sí pero en el medio del baile hay un nene que empieza a gritar Master Look Master y después este intenta decir como que dijo Mister sí Mister y el boludo de Jonathan después se cree se lo cree sí porque pero dijo Master es obvio y dijo no dijo Mister tú piedad bueno entonces sospechan que está con Drácula Reinfeld y como Drácula se escapa con Mina después sigue a Reinfeld para ver dónde va Drácula se escapa con Namina sí con Namina es verdad es gracioso porque es verdad entonces siguen a Reinfeld hasta la abadía de Carax y tenemos un último enfrentamiento que es re mano a mano entre Jonathan y Drácula o sea se cagan a palos pero en un evangel se van a abrir una ventana y como ya es de día y abre esas ventanas que tienen como o sea es como una persiana que tiene como rayitas y el chabón queda grillado y me causa mucha gracia esas pelotudeces y me causaron gracia a Re porque son pelotudeces pero son pelotudeces rebuscadas no es como ay me tropecé que pasa varias veces igual lo de ay me tropecé sí es un humor repavo y eso no me causa gracia pero que grillen a Drácula con la persiana me causaba mucha gracia bueno ahí se convierte en murciélago con cabeza de Drácula o sea cuerpo murciélago cabeza de Drácula que es muy tierno y se esconde pero Reinfeld abre otra ventana que está como en el techo buscándolo y lo termina convirtiendo en polvo así que Drácula se marchó y se marchó y no se fue en el Dimiter esta vez y a su barco le llamó libertad sabes que digo libertad ahora me siento mal ah me siento mal y a su barco le llamó Dimiter arre bueno la transformación de murciélago fue inspirada en la caricaturesca transformación de Bela Lugosi de murciélago en Abot y Costello contra los fantasmas de 1948 nunca vi Abot y Costello es de los clásicos que me faltan yo tampoco la vi es que tampoco vi Tandas de Bela Lugosi creo que vi hasta la 3 de todo arre es que igual ¿por qué por qué hacían tantas? porque era el Marvel de ese momento bueno la película termina con Val Hensin diciendo fusta para ganarle a Drácula y tener la última palabra pero y esto otra vez me causa alegría pero no lo había escuchado yo al final de los créditos cuando pasan todos los títulos todos se escucha a Leslie Nielsen Drácula decir chervaña entonces tiene la última palabra aplausos las críticas recibidas fueron en su mayoría negativas de esta película desde Rotten Tomatoes no saben lo que dicen puntearon el film con un 11% pasándose en 36 reseñas James Baradil bueno un apellido The Real Views comentó que la película no se acerca ni siquiera en el nivel de John Frankenstein y la clasificó de estupidez satírica por otro lado valoró positivamente como todo el mundo que vio esta película el trabajo de Nielsen al que definió como un actor serio pero que consigue arrancar una sonrisa al espectador el presupuesto de la película el presupuesto de la película estimado fue de 30 millones de dólares y el total a nivel mundial fue de 10.772.144 dólares que como siempre decimos es lo ganado después de cubrir el presupuesto no ganó mucho pero bueno no fue un total fracaso no es lo más y eso es todo amigos porque no tengo no tenía información de premio ni nada y es que no creo que ¿qué premio? ¿dónde puede estar? no les dio la cara bueno como dije para mí Nielsen es la película si él no estuviera le hubiera puesto un cero igual también Mel Brooks también me copa me gusta la interacción entre ellos dos todos los demás como que las minas no tienen nada que hacer mucho ahí más que estar muertas con Drácula después como para hacer parodia o sea siento que obviamente es del 90 y pico me cae mal Jonathan si Jonathan es un boludo no me hace reír y Rainfield tampoco a Rainfield yo lo odio prácticamente porque no o sea me genera mucho rechazo su comedia si pero digo como es del 90 y pico porque yo estoy pensando tipo después en Scar y Moob y todo que esas películas son re estúpidas pero a mí me causan gracia pero yo que sé quizás es otro nivel de estupidez es como va se van a la estratosfera y esta es como estúpido pero básico estúpido como ay me tropiezo tú eres estúpido inocente hay una teta Scar y Moob siendo que es como estúpido pero más para adultos otro humor sí sí entonces está como que queda ahí porque prefiero en todo caso si es este nivel como de humor prefiero que sea más seria no que sea tan estúpida a fin de mes fue el cumpleaños de Drácula quería que lo sepan ¿cuántos cumple? no me acuerdo muy mal pero cumpleaños cuando estaba en la Comic Con cumpleaños cumpleaños feliz de Drácula ya igual si vivís para siempre tendrás como que 26 de mayo geminiano sí 127 años con razón igual tiene sentido que seas geminiano porque igual yo siento que si ya cumpliste tantos años 127 es muy poco y bueno pero ¿pero de Drácula Drácula o el de Drácula Drácula ¿cuál es la pregunta? ¿el Drácula tipo del cine o el Drácula el Drácula original para mí el libro pero es la Tepes prácticamente no sé yo nada más me enteré que es el cumpleaños no me pregunten más cosas si me las vien vos tenías que investigar a Drácula no yo yo tenía que investigar a Nielsen ya lo hice ya investigamos a Drácula en el otro episodio bueno nada ¿qué te iba a decir? igual iba a decir que si ya vivís para siempre o sea mejor festejar cada década no cada año es un montón ay mal qué paja yo no festejaría cada año claro es como otra vez ya llegó tan rápido siempre llegan tan rápido mal no 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 banco yo tampoco entonces eso eso es lo importante que iba a decir pero después bueno la película nada aguanta Nielsen y está bien hecha no es que está mal pero es lo mejor es de 1897 el libro está bien 127 años bueno pero no el Drácula del libro o sea el Drácula del libro cuando salió el libro ya estaba vivo no entiendo ¿qué estás diciendo? yo digo el personaje ¿cuántos años tiene? ¿el personaje? no pero no nació cuando nació el libro nació antes ah y bueno pero no sé es la tepe prácticamente no sé Bram Stoker no le puso cumpleaños a Drácula no sé nació cuando nació el libro Drácula si seguimos sin saber entonces ahí empezamos a cantarle el feliz cumple si yo tengo que poner un montaje a esta película va a ser un peliculón voy a poner un 3 pero todas por Nibs ya entendimos por si no quedaba claro le pusiste un 6 de 10 una banda si en realidad le voy a poner un 2 y medio si ya sé te conozco bueno nada no sabe de cultura Mel que vamos a hacer si además otra vez me intimidó porque 3 Drugs tiene más puntaje de lo que creía yo no sé cuánto le puse creo que le puse 3 y medio o 3 no sé no me fijé no sé porque a mí me causa gracia pero es un humor re estúpido sí a mí me causa gracia ni el senda me causa gracia porque también medio que la vi siendo chica qué sé yo sí no yo no la vi nunca entonces por ahí si la veo hoy en día digo no es gracioso esto la semana que viene tenemos un episodio re especial re especial porque vamos a hablar de una de las obras maestras del cine de la historia del cine y de los dinosaurios Drácula que se llama Jurassic Park Parque Jurásico no se escuchan la semana que viene si Thor quiere re desafinado que la sangre los acompaña las Daymer que las Daymer las Daymer Daymer excelente ese concepto las amo adiós bye esto fue Juego de Cinefilas encontrános en Youtube Facebook Instagram y TikTok como arroba Juego de Cinefilas yo soy Mel me pueden encontrar en Instagram en arroba m.rem rem con doble y yo soy Luz y me pueden encontrar como arroba sirena de comarca nos encontramos la próxima semana ¡Gracias!